Y la alegría de poder llevar adelante esta segunda etapa de lo que comenzamos el año pasado fue algo que charlamos y se nos ocurrió a partir de dejar la gestión de la gobernación de Santa Fe con algunos compañeras y compañeros que han sido y hemos sido ministros de por qué no dejar nuestras experiencias, lo que significa la gestión y claro, nosotros teníamos un montón de ambiciones en cuanto a cómo llevar adelante esto pensábamos que teníamos que formar especialistas en cada uno de los temas me refiero a las distintas disciplinas en las cuales se divide la gestión así empezábamos, después nos dimos cuenta que teníamos que hacer una primera etapa de homogeneizar principios, conceptos, hasta de la misma historia del socialismo y en la medida que fue pasando el tiempo nos dimos cuenta que no era esto de formar especialistas sino de cómo transformamos nosotros la realidad todos los días desde el lugar que nos toca porque indudablemente que hay determinadas materias que no se aprenden acá lo primero que hay que aprender es a ser solidario en la vida a ser coherente entre lo que uno piensa y lo que uno hace lo primero que hay que tener es una pertenencia pensar que hemos ido a una escuela haber aprendido aritmética en la primaria y matemática en la secundaria que hemos aprendido lengua que sabemos algo o mucho de geografía, de historia sin todo ese bagaje que nos da la educación también es muy difícil poder comprender para poder transformar digo, esto es parte de de lo que significa después poder dar respuestas y nosotros tampoco pretendemos dar respuestas solamente para el hecho de gobernar sino para la vida para la militancia para transformar la realidad en una vecinal, en un club, en donde fuere ante todo decirles que salvo, creo que Ángel que ha sido Ceara y sigue siendo docente y fue vicedecano en la facultad de ciencias económicas en Rosario y Élida que es profesora ninguno tiene una experiencia docente por lo tanto lo único que pretendemos es a partir de la práctica pero también obviamente la teoría acumulada durante tantos años en tantas miles y millones de prácticas de los socialistas en el país y en el mundo tratar de transferir tratar de transferir yo diría en primer lugar los principios y los valores en los cuales sustentamos nuestra respuesta y también a partir de los problemas que fuimos viviendo cómo dar una salida a cada una de las cuestiones o sea nosotros creemos que tenemos que formar compañeros que puedan dar respuesta a las cosas simples pero después también entender a partir de las cosas simples las cosas complejas y las cosas complejas son bueno administrar un gobierno es complejo porque tiene múltiples variables entradas nosotros no le decimos a los que elijan abordar el tema de la salud pública a que sean médicos pero por lo pronto saber que primero hay una lógica una lógica sustentada en los principios del socialismo en donde nosotros conseguimos la salud pública desde la oferta y no desde la demanda y en donde hay múltiples actores donde hay una universidad que forma a lo mejor en un sentido contrario al nuestro o no a lo que pensamos digo porque hoy estamos viviendo en un sistema capitalista que forma médico para el mercado capitalista y como hacemos para transformar esa realidad y como abordamos dando el debate con todos los trabajadores de la salud no solamente con los profesionales como abordar el tema de los recursos humanos como abordar el tema de las estadísticas de la epidemiología porque si no las respuestas son respuestas en el aire como abordar la respuesta desde la arquitectura sin ser arquitecto pero con el sentido común en donde cuando uno ve que se está transformando un hospital y no respetando su originalidad arquitectónica y se pone una puerta de madera cuando todo es aluminio o al revés digo esas cosas surgen de la lógica común no hay que ser arquitecto para entender esto no hay que ser arquitecto para entender que cuando uno entra a un efector de salud o a donde fuere y tiene una responsabilidad y hay una puerta que está arrastrando hay que llamar a alguien para que esa puerta no arrastre y esté marcando el piso y lo esté lastimando porque ese piso que lastima si el de la casa de cada uno bueno será su idiosincrasia pero si arrastra y marca el piso de un efector público es el del pueblo del pueblo argentino santafecino porteño donde fuere digo estas son las cosas que nosotros tenemos que desde nuestra experiencia tratar de transmitir como se incorporan tecnologías como se administra el estado que es esto de la administración desde el punto de vista de las finanzas digo todo para lo que sea la parte de ángel como cuáles son los principios rectores que hacen a la justicia que nosotros pretendemos como hacemos para que la justicia sea independiente desde la educación como transformamos la educación del país porque todo el mundo declama y dice la educación es lo que nos va a ser libre lo que nos va a ser pero digo que es eso de la educación que valor tiene el docente lo primero que tuvimos que hacer era saber quien era quien porque no sabíamos ni siquiera que docente estaba en que escuela ni cuántas escuelas teníamos y esto que decíamos la infraestructura cuando uno llega a algún lugar y ve que la persiana no abre cuando el techo gotea digo esto también es parte de la gestión bueno esto es lo que nosotros pretendemos desde cada una de las compañeras y compañeros que van a ser durante este tiempo o presencial o virtual quienes le transmitan a partir de problemas más que creo que esta es la forma mejor de poder actuar a partir de problemas como abordarlos y obviamente que nosotros podemos proponer problemas pero la idea es que ustedes desde cada lugar en donde desarrolla su vida cotidiana investiguen los problemas y a partir de los problemas como encontramos una solución en forma mutua es decir acá no hay el que sabe el que no sabe todos sabemos algo en el intercambio de ideas y de experiencias porque también ustedes las tienen y es en definitiva el proceso educativo ir construyendo desde lo simple a lo complejo ir abordando cuestiones que serán comunes a todos y a todas las disciplinas pero después algunas cosas que son comunes o no decía a todos y otras que serán específicas de la especificidad o de la especialidad que cada uno después elige si por ejemplo María Elena dice yo quiero especializarme en el abordaje de la justicia la transformación de la justicia bueno otros en derecho administrativo otro en economía otro en todo lo que es obra pública otro en las tecnologías otro en salud otro en educación ciencias sociales etcétera etcétera este es un poco el objetivo nosotros la semana que viene estamos largando esto mismo en Santa Fe para de Santa Fe hacia el norte hoy desde Buenos Aires de Buenos Aires hacia el sur después va a especificar después va a especificar élida cómo se va a hacer el desarrollo cómo vamos a seguir funcionando de aquí en más pero yo les agradezco enormemente que ustedes hayan aceptado este desafío es un sábado un sábado a la mañana uno podría estar haciendo otras cosas pero el hecho de estar acá y comprometerse creo que también habla de un partido que sigue vivo y que quiere seguir creciendo y que quiere seguir transformando la realidad que para eso estamos así que somos todos pares somos todos compañeras y compañeros y cuanto más vuelvo a reiterar es transmitirle una experiencia que no es tampoco producto de la cabeza inteligente de cada uno de nosotros es producto de la acumulación social que ha hecho nuestro partido y otros partidos y otra gente que sin ser del partido nosotros hemos mamado hemos exprimido de tantas cosas que han ocurrido y de las cuales hemos ido sacando tantas experiencias así que simplemente eso yo los dejo con él y después les contará un poco como se va a abordar el transcurso de la mañana y un poco después del mediodía así que muchísimas gracias gracias